Esta receta vamos a ocupar espagueti, chile poblano, mantequilla, cilantro, crema y dos cubitos de pollo o tres. Vamos a empezar por prender nuestra estufa y vamos a poner a tatemar nuestros chiles poblanos. Los vamos a ir volteando poco a poco para que se vayan tatemando de todas las partes y no quede ni una capita así sin tatemar, dándole vueltas poco a poco, donde miremos donde le falta y así. Ok, ya listo, vamos a proceder por meterlo con un minutito para que se vayan tatemando de todas las partes y así lo dejamos con unos dos o tres minutos para que se vayan tatemando de todas las partes. Vamos a poner agua a hervir en una ollita. Esta es donde vamos a poner a cocer nuestro espagueti, pero primero, bueno yo lo hago así, pongo a hervir el agua, le pongo aceite y también le pongo sal. Para que se vaya hirviendo, ya que hirva, pongo el espagueti. Ya pasaron los dos o tres minutos, vamos a proceder por quitarle la costita a nuestro chile, es lo que se quemó. Yo lo voy a poner en esta bolsita, se lo vamos a ir retirando poco a poco así, hasta ver que ya no le quede nada de eso. También vamos a quitarle lo que son las semillas, cuidado con los ojos, porque si se agarran los ojos con los dedos, se pueden enchilar. Yo me estoy ayudando con esta cuchara. Y así poco a poco y lo vamos a hacer igual con el otro chile. Ya que esté hirviendo nuestra agua, vamos a proceder por poner los espaguetis. A mi no me gusta romper el espagueti, así que lo pongo entero y poco a poco, cuando va hirviendo el agua, va cayendo el espagueti y no se necesita romper. Bueno, yo de esta manera, así lo hago. Vamos a lavar el cilantro para montarlo aquí en el vaso de ecuadora, ok. Vamos a meter lo que es cilantro, las dos cujitas y las dos chiles, ok. Y de ahí le vamos a poner lo que es nuestra crema sucia. Quiero un poquito de agua. Yo le pongo, le puedes también poner clave, pero yo en ese momento no encontré. Así que solamente así con el rojo, ok. Vamos a tapar y vamos a encender. Ah, igual. Ya que hayamos escurrido el agua del espagueti, vamos a vertir la mantequilla y vamos a ir moviendo poco a poco para que se vaya impregnando la pasta del espagueti. Y vamos a poner el espagueti con la mantequilla, poco a poco hasta que se derrita. De ahí vamos a vertir poco a poco lo que licuamos, que fue el chile poblano, el cilantro, los tres cubitos de pollo y la crema. Vamos a ir moviendo poco a poco y vamos a esperar a que ira. Y nos quedará listo. Listo. Así nos quedó nuestro rico espagueti. Espero te haya gustado, nos vemos en un próximo video. Bye.